Hola a todos, en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo activar la huella en tu Xiaomi, ¿vale? Esto sirve en todo Xiaomi que tenga la huella, si no tienes el sensor de huella no puedes activarlo, ¿vale? En este caso, como la huella está en la parte trasera, en principio solamente se puede activar con los doteros de arriba, ¿vale? Porque sería incómodo. Pues entramos en ajustes. Una vez dentro de ajustes, tenemos que buscar el apartado... Tenemos que buscar el apartado, pantalla de bloqueo y huella de astilar, ¿vale? Como estáis podiendo ver, pondría administrar huella. Ahora ponemos un código de seguridad al que vosotros queráis y se puede poner varios números, ¿vale? Una vez puesto el código, siempre que tengáis la huella activada necesitas un código de seguridad, ¿vale? Yo tengo activado una huella de... un dedo, ¿vale? Es decir, una huella. Y poniendo la huella no me deja activarlo, siempre tienes que poner el código. En otros móviles sí se puede hacer, pero en este no, ¿vale? Y lo pones. Y ahora, por ejemplo, como estáis podiendo ver en el vídeo, pone... Se añadirá tu huella, ¿vale? Coges el dedo. Lo más recomendable es coger el teléfono como si lo fueras a coger normal, ¿vale? Y después ir poniendo el dedo y girándolo y poniéndolo cogido así, como estáis podiendo ver, ¿vale? Para cogerlo de la manera más natural. Y ya como estáis podiendo ver ahí, va saliendo, añadir, añadir y demás. Si fuera por la parte delantera se pudieran añadir más dedos, pero lo recomendable solamente son estos dos dedos de arriba, ¿vale? Como estáis podiendo ver, yo solamente tengo dos huellas. Lo que me gusta de estos teléfonos de Xiaomi es que son súper, pero súper rápidos para desactivar por huella, ¿vale? Es decir, si hay momentos que a veces, por lo que sea, no lo reconoce, no está bien puesto, lo demás, te vibra. Pero si lo reconoce es súper rápido, no te dan ni cuenta. Es decir, que has puesto el dedo, ¿vale? Como estáis podiendo ver, pones otro dedo y se bloquea el teléfono. A veces se bloquea y te pide el código de seguridad, ¿vale? Es decir, porque pongas tu huella no te dejas de bloquearlo, ¿vale? Y te tienes que poner el código de seguridad sí o sí, ¿vale? Y demás. Pones el código de seguridad y ya puedes volver a usar. Pero como estáis podiendo ver, es súper rápido, ¿vale? Es decir, no se aprecia muy bien en el vídeo, pero es muy rápido. Es decir, de los sensores que he probado yo, que he probado de muchas marcas, es el más rápido de todos que he probado, ¿vale? No, seguramente habrá otros de gama mucho superior, de mucho más dinero y demás, que sean más rápidos. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo.